El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montaz, urgió la aprobación del proyecto de ley de agua que lleva años en el Congreso Nacional. El funcionario consideró que ya es momento de que exista un compromiso real de dotar al país de una legislación que es de suma importancia para las presentes y futuras generaciones. Una ley de agua significa agua en todos sus usos, pero una ley de agua potable y saneamiento también es fundamental, es otro tipo de marco jurídico. Son dos marcos jurídicos totalmente diferentes, porque cuando hablo de agua en todos sus usos no tiene que ser necesariamente agua tratada. Cuando hablo de agua potable, hablo de agua tratada y nos toca a nosotros. Las dos leyes son fundamentales y tenemos que tener un marco jurídico lineal. En otro orden, Montaz dijo que las lluvias de los últimos días no han sido suficientes para abastecer los acueductos que actualmente no operan a plena capacidad debido a la sequía.